Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón Donde se guardan esas pequeñas cosas del amor Y la melancolía se vuelve poesía Entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas Y excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti La magia es ya volar así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me caeré vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y si la piel es frágil Más fácil es la tentación Más fácil es entender jamás Y busco lo imposible Teniendo todo alrededor Cuando me acuerdo de ti Y en la invasión de celos Se me derrumba el cielo Y hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti La magia es ya volar así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me caeré vencido Solo sé que te quiero Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Si tu fuego ilumina mi alma Y mi mundo final eres tú Que me importa perder la batalla Si al final del camino Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Cada vez que me vuelto Cada vez que me vuelto La magia es ya volar así Si no te siento tan lejos Y no te siento tan lejos de mí Cada vez que me vuelto Cada vez que me vuelto De ti Quiero dejarme si no eres Mi Dios y mi cruz 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 Y no te siento tan lejos de mí